Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalay chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect chicos Así que nada, vamos a ver qué pasa con esto Nivel de Nexus, casi 2 ¿Por qué no te contaban en la entrada de Manolito? En la entrada de Manolito Monolito, 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 Monolito Supongo que es acá No me muestra, me muestra que es aquí En la entrada me dice, pero claro Este es la entrada No sé si esta es la entrada Un poco raro porque me dice, reúnete en la entrada Ya, ok Esto creo que es bajo tierra chicos Esto hay que ir avanzando Puede ser que no sea en esta entrada Puede ser que sea más abajo Según lo que me acuerdo No estoy seguro Porque ese es acá Es lejos Y si vemos esto Está más abajo Yo creo que está más abajo que acá Bueno, voy a ver La verdad que no lo sé No sé realmente Si estoy bien o estoy mal Debería estar bien Aquí ya no vamos a encontrar Absolutamente nada Bueno, con respecto a monstruos Por lo menos Seguimos bajando Si no me equivoco Deberíamos seguir bajando Si no estoy mala O sea O sea Deberíamos seguir bajando En mi perspectiva Eh La verdad Ahí creo que había Una basada No estoy seguro Mira, no sé Pareciera que no es Pareciera que no es acá En la entrada En el monolito Aquí me estoy dando la vuelta O sea Que yo sepa El monolito Puede ser este No Pero tal vez Me estoy equivocando Y tal vez no es este O sea Voy a dar la vuelta Completa Total ya No tengo nada Que hacer acá O sea Fijémonos Claramente Aquí no es Ahora ¿Cómo llego Al otro sitio? No lo sé Claro no Pero esto Y arriba No hay nada No voy a ir No más Aquí no es Aquí estoy bajo La superficie Solamente me muestra Un lugar Como punto de referencia O sea No tiene sentido Porque si no Me mostraría más Fíjense que Aquí Supuestamente Es el centro ¿No? O sea Él debería estar acá Supuestamente Supuestamente Él debería estar ahí Y no está No está ahí Así que no hay nada Que se pueda hacer Por lo menos acá no Así que me voy a ir Entonces me marca Como si fuera acá abajo Y es lo raro O sea Eso es lo que me marca Me dice señores Está ahí abajo Y en realidad Runete con Entrada del monolito Lo único que puedo pensar Es que aquí no es Y no digamos Que hay una escalera O algo Que te pueda llevar Hacia allá Así que voy a tener Que volverme Porque no es Por acá Es allá Fíjense Allá arriba Ahora Ahora No voy a matar Estas bestias Porque Es perdida de tiempo Es como Como chucha voy a llegar A la entrada A la entrada Al monolito Esa es la pregunta Que tengo Creo que nunca he llegado A ella O sea Veamos Veamos Ok Ok Aquí es Indentaciones, desde aquí. ¿Qué ha funcionado? Entonces, vamos a ver qué onda. Acompañate a vos. Acompañate a vos al monorito. El resto de los remnantos en la área pueden evitar los scans de detectarlo. Vamos, vamos, vamos. Camina, camina, hombre, camina. O corre, como lo que quieras. Mejor para mí. Vamos. Una puerta. Otra puerta. Parece que el campo de estasis en el primer monolito. Tal vez Zorai pudiera descargar los efectos. Tal vez eso lo cambió. Aquí. Hay algo aquí. Recuerdo. Hay algo, no sé. No sé. Ok. Ahí murió él. Pero no hay que perder tiempo, la verdad. Porque... Tenemos que encontrar el monolito. Monolito, manolito. Sí. Todo se siente familiar. Al menos creo que lo es. ¡Holy! ¡Vamos a ver eso! Entonces... Allá no hay nada, seguro. ¡Oh! No funciona. Fíjense eso. Hay una memoria. Una memoria de Sam. Increíble. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No lo podía, hace mucho tiempo. Lo siento, Tavos. No, no hay nada que ser desesperado. Ella no completó lo que decidió hacer, pero no falló. Los dos monolíticos que ella reactivó, mantuvo a VAL. Sin ellos, el planeta habría muerto. Vámonos en el camino de VAL. Creo que quedaré aquí un momento. Tengo mucho que pensar. Pero... Quiero agarrar este recuerdo. Fíjense que... Entonces ahora ya hay otra memoria que puede ser accesible. Hemos ya recuperado, creo que varias memorias. D Sí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tururú! ¿Qué parece que es aquí? ¿Qué es esto? Ah, miren, fíjense, la viabilidad de los planetas árbol que es conocido, jueves Eso es casi 78 O es 78% No voy tan mal la verdad 78% es bastante para esos Tengo que irme Así que vamos a correr nomás Igual ya me vine como investigando toda la mierda Así que no No debería de ningún problema Voy a viajar rápido allá Porque quiero llegar al otro lado Y la verdad que es lejísimo Estoy acá Wow ¡Mierda! ¿Qué mierda? ¿Cómo tanto? Me pregunto. O sea, ¿cómo mierda pueden haber tantos...? En serio, o sea, ¿cómo tantos? Y ahora, filo, voy a tener que volver. Ahora sí, vamos a ir. Pero, me pareció extraño, o sea, ¿cómo aparecen tantos...? En serio, es muy raro que aparezcan tantos. No es lo normal, la verdad. Generalmente, no le hago caso a esas mierdas, como les dije. Miren, dije, oh, mierda. Aquí sí hay... No, no puedo dejar que ese tipo me ataque. Miren. Ya listo. Tengo la Y esta es otra entrada, si se dan cuenta, no es la misma entrada que la otra O sea, son entradas totalmente diferentes Ante todo Y aquí me marca un signo, pero no lo logro ver, la verdad Eso es de entrada, que raro, la verdad en serio, esta entrada no la había encontrado nunca Y nada, vamos a entrar, seguramente va a estar lleno de mierda Es lo más probable 99% seguro Un arma, guau Descarga plasma, ven No, eso es una verga, guau Hay que tener mucho cuidado No sé por qué tengo el pequeño presentimiento de que esa uva nos va a atacar No sé por qué tengo ese pequeño presentimiento Lo primero es deshacernos de esta mierda No quiero morir, así que lo voy a poner en el cubierto Guau No sé por qué tengo el pequeño presentimiento de que esa uva nos va a atacar No sé por qué tengo el pequeño presentimiento de que esa uva nos va a atacar No sé por qué tengo el pequeño presentimiento de que esa uva nos va a atacar Esto está acá atrás No me atacaron No sé por qué tengo el pequeño presentimiento de que esa uva nos va a atacar No sé por qué tengo el pequeño presentimiento de que esa uva nos va a atacar Nada, nada de nada ¿Cómo será? Tal vez tiene un orden Son dos, creo Son solamente dos O no, son tres Entonces podría probar tal vez Probar, eh, tenemos Una acá Fíjense eso Y tal vez abrirla allá O sea, no entiendo En serio que no entiendo lo que hay que hacer Tenemos conectados Esos tres No son las relicas Conectar No sucede nada Pero tal vez sea Tal vez sea al revés Y acá aparecen Tres Pero ¿Cómo sería la conexión? Ah, pero no tiene sentido Es algo que no tiene sentido Resprendí una de esas Acá hay otra Fíjense Ahí se conectaron dos Ahí se conectaron tres Ahí se conectaron cuatro Ya, por fin hemos descubierto la mierda Hemos estado en Harval mucho rato ¿Qué es este planeta? O Harval ¿Cómo quieran llamarlo? ¿Cómo quieran llamarlo? ¿Cómo quieran llamarlo? ¿Pero este lugar intenta matar a nosotros? Ok, listos para correr Chapa la cámara Wow Mierda Pues supongo que Vámonos Vámonos ¡Suscribetese a los caras! ¡ sentece%! Oh Umberal de alas ha sido desbloqueado Vamos a ver, vamos a ver, entonces ya estamos con el tiempo chicos la verdad Así que voy a hacer un viaje rápido por ahí Entonces prácticamente ya hemos terminado con la activación Ahora hay que volver, ya estamos con el tiempo así que no creo que pueda ser mucho Solamente voy a llegar a donde está el monolito este de activación y es todo lo que voy a hacer O sea no es un monolito, es una especie de mierda que se pone que nos ayuda a sacar materiales y ese tipo de cosas Ya llevamos mucho tiempo en este planeta Muchísimo la verdad Así que eso chicos, eso va a ser por el día de hoy Pero ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten en bajo video, compartan el canal y aprieten arriba la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos Y ya los veo pronto chicos Así que eso, cuídense mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video